Es un marco, mi Señor, es un marco fantástico, el amor que estás haciendo. Es un marco, mi Señor, es un marco fantástico, el amor que estás haciendo. Es un marco, mi Señor, es un marco fantástico, el amor que estás haciendo. Es un marco, mi Señor, es un marco fantástico, el amor que estás haciendo. Es un marco, mi Señor, es un marco fantástico, el amor que estás haciendo. Es un marco, mi Señor, es un marco fantástico, el amor que estás haciendo. Es un marco, mi Señor, es un marco fantástico, el amor que estás haciendo. Es un marco fantástico, el amor que estás haciendo.